gozarnos de eso porque realmente esas son las oportunidades que el Señor nos pone en la vida para crecer entonces una recomendación que les puedo dar a ustedes es el libro de Santiago si lo pueden leer y analizar versículo por versículo yo lo estoy haciendo ahorita cuando lo termine lo voy a compartir por supuesto pero es una bendición tremenda y bueno era esa parte de que nos acordemos siempre del primer amor hermano que es súper importante porque la rutina en que caemos diariamente nos aleja del Señor y los ataques del enemigo en la mente también que nos empiezan a bombardearnos con publicidad y con cosas estamos en el tren y estamos viendo ya miles de cosas ahí en vez de estar más bien el Señor ayúdame estamos viendo muchas cosas que nos alejan y nos hacen desviarnos del camino del Señor bueno amén eso era todo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.